Las mascotas. Aquellas criaturas que nos acompañan en nuestro día a día, un integrante más de la familia. Hay para todos los gustos, grandes, pequeños, perros, gatos, etc. Es cuestión de gustos, pero hoy nos centraremos en los perros, especialmente en aquellas razas que se caracterizan por su fuerza y agresividad. Es importante aclarar que estas razas pueden ser muy peligrosas si se encuentran al cuidado de gente sin experiencia y si no son acostumbrados a la socialización con otros perros y humanos. De ninguna manera se busca promover el odio o rechazo hacia los mismos. Sin más que agregar, estas son las 10 razas de perros más peligrosas. Comencemos. Número 10. El Rattweiler. Empecemos con uno conocido. El Rattweiler es considerado como una de las razas más peligrosas del mundo, esto gracias a que es un excelente perro guardián, muy leal a su dueño. Para eso solo miremos a Chap. Pero ya, hablando en serio. Esta raza se muestra amable con los niños y la familia en sí, solo que no tolera las bromas. Esto se debe a su carácter dominante, que le impide distinguir entre un juego y una agresión, por lo que algo que empieza como juego, puede terminar muy mal con varias lesiones. Es un perro bastante territorial, y cuenta con una fuerza extraordinaria, que aunque no sea intrínsecamente agresivo, si no recibe el adiestramiento adecuado puede atacar a una persona extraña sin dudarlo, aunque se trate de un niño. Número 9. Pastor caucásico o del Cáucaso. Es una raza de perro moloso, guardián de ganado que es originaria de las montañas de Cáucaso, como lo dice su nombre. Puede ser entrenado para cumplir la función de guardián, pero debe ser adiestrado por un profesional, y su dueño debe de ser experimentado. No es adecuado para familias y puede atacar fácilmente a cualquier desconocido que se acerque a la casa de su dueño. Es prácticamente imposible de detenerlo con órdenes cuando empieza una persecución, razón por la cual no es utilizado como perro policía o en la milicia. Su fuerte instinto de protección hacia su dueño, hace que cuando presiente una posible amenaza ataque sin avisar, procederá a lanzar a su oponente al suelo y buscará directamente la garganta u otra parte vulnerable, por lo que su ataque puede terminar fácilmente en un viaje junto a San Pedro. Todas estas características hace que también sea utilizado para cazar lobos y como guardián de prisiones. Número 8. El Dogo Argentino. El Dogo Argentino es un perro bastante fuerte y resistente. Se caracteriza por mostrarse insensible al dolor por lo que es utilizado en la casa y como perro de presa principalmente. Fue desarrollado en la década de 1920 por el Dr. Antonio Ñórez Martínez. Es originario de la provincia de Córdoba en Argentina, no le gustan los desconocidos y pueden ser muy dominantes, por lo que requiere de un dueño experimentado que sepa cómo socializarlo. Por lo general no es recomendable para una familia, debido a las características mencionadas. Fue desarrollada para la caza mayor, incluyendo jabalíes. También fue utilizado en pelea de perros debido a su temperamento, por esta razón también puede atacar a sus compañeros de manada o a su dueño. Número 7. Doberman. El Doberman es una raza de perros que es originaria de Alemania. Su nombre se debe al hombre que desarrolló esta raza, el alemán Karl Doberman. Desarrollada en el siglo XIX gracias al cruce de razas como el Radweiler, Manchester Terrier, Pinscher, entre otros. Su objetivo era el de ayudar a Karl en su trabajo, el cual era el de recaudador de impuestos y el de vigilante nocturno. Fue utilizado como perro policía y como perro militar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde se puede resaltar su participación en la batalla de Guam entre Estados Unidos y el imperio japonés en 1944. Actualmente ya no cumple la función de policía, ya que las lesiones que puede ocasionar son muy graves. Al igual que el Radweiler, no puede diferenciar entre un juego y una amenaza real, lo que hace que muestra agresiones espontáneas y que sea considerado como uno de los perros más peligrosos. Número 6. Pitbull Terrier. El Pitbull Terrier fue desarrollado como un perro de pelea, para luchar contra toros. Intrínsecamente no es agresivo con los seres humanos ya que genéticamente lo tienen, desactivado, incluso pueden llegar a ser muy cariñosos, amigables y obedientes. Estos si son entrenados adecuadamente, claro está. De lo contrario pueden convertirse en perros muy peligrosos para extraños y hasta para el propio dueño, esto hizo que se lo incluyera en la lista de los perros, PPP, de varios países y en algunos directamente prohibidos. Si un Pitbull Terrier no es correctamente educado puede ocasionar una gran tragedia, esto es debido a que posee una gran fuerza y no suelta a su presa, llegando incluso a destrozarla. Varios informes sobre sus ataques son realmente espantosos. Por cierto, antes de continuar deja en los comentarios si tuviste, tienes o quieres alguna de las razas que salen en este video y si ya tuviste alguna, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiera tener una de ellas? ¿Cuál fue tu experiencia? Lo estaré leyendo. Número 5. Akiteinu. Sí, oíste bien, el Akiteinu puede llegar a ser un perro peligroso, esto capaz te sorprenda ya que tiene un aspecto amigable y siempre solemos verlo en situaciones tiernas. Está en esta lista ya que originalmente es un perro guardián, es originario del norte de Japón y posee un carácter independiente, razón por la cual no va a necesitar que lo han desmimando todo el tiempo y lo que lo hace desconfiar de los extraños. Hay veces donde percibe a los desconocidos como potencial amenaza, por más de que no lo sean. Ahí se activa su instinto protector y es probable que proceda a atacar a la persona. El Akiteinu posee mucha fuerza física y un ataque suyo puede provocar la muerte de alguien, esto de manera accidental o conscientemente. Tiene la mandíbula en forma de tijera al igual que el pit bull, lo que hace que su mordida sea muy poderosa y prácticamente imposible escapar para su presa. Número 4. American Staffordshire Terrier. Estos perros son descendientes del American Pit Bull Terrier. Pueden ser cariñosos y muy buenos compañeros. Son una raza muy dominante y propensa a mostrar un comportamiento agresivo con otras personas o animales. Poseen una mandíbula muy poderosa, capaz de causar lesiones graves a la víctima. Pueden llegar a ser desconfiados con los extraños debido a su instinto protector. También posee un fuerte sentido de lucha que se desata con facilidad cuando se encuentra frente a otros animales cuando no está entrenado correctamente. Fue desarrollado como perro de pelea, por lo que posee un fuerte temperamento y una gran fuerza, la cual acompaña con ataques rápidos. Esta es la razón por la que no es aconsejable para dueños primerizos. Antes de continuar quería invitarte a que dejes tu like si te está gustando el video y que te suscribas para estar pendiente a más videos sobre datos, curiosidades, tops y mucho más. Número 3. El Tosa Inu. Es una raza originaria de la antigua provincia de Tosa, en Japón. Es un perro de pelea de aspecto imponente considerado como el favorito de los amantes de los perros de gran tamaño. Son una raza difícil de encontrar, incluso en su país de origen, debido a esto es que no se haya una lista de ataques provocados por estos perros, pero eso no quita que puedan llegar a ser muy agresivos, razón por la cual están prohibidos en varios países. Es muy territorial y dominante, y debido a su gran tamaño es muy utilizado como perro guardián. Su fuerte instinto protector hacia su familia hace que no dude en atacar si percibe una posible amenaza. Está de más decir que necesita un dueño con experiencia y que sepa cómo entrenarlo. A pesar de todo lo mencionado se lleva muy bien con los niños si es que se crían juntos, aunque, al igual que otras razas que mencionamos unos puestos atrás, no es que le gusten mucho los juegos y esto puede desencadenar su instinto de lucha. Número 2. El Bulikuta. El Bulikuta es una raza de perros originaria de la India, también es muy famosa en Pakistán y su nombre significa, bestia del este. Probablemente fue criado como perro de caza no especializado, guardián, y como pastor de ganado. Debido a su gran tamaño y agresividad se volvió muy famoso en las peleas de perros en la India y Pakistán. Su socialización con otros perros puede ser arriesgada, por lo que es importante acostumbrarlos desde cachorros, esto debe ir acompañado de un entrenamiento firme donde el dueño se muestre como el macho alfa de la manada. Si no es acostumbrado a la socialización, su encuentro con otros perros puede derivar en peleas donde podría destrozar a otros perros o de lo contrario perder la vida peleando. No es una raza reconocida por la Federación Sinológica Internacional, una organización que entre otras cosas, se encarga de regir las normas de cría de perros y clasificar las razas caninas. Número 1. Fila Brasileiro. Cerramos este top con el Fila Brasileiro, considerado una de las razas de perros más rápidas y peligrosas del mundo, como su nombre lo indica, es originaria de Brasil. También es conocido por serle fiel a su amo, familia o conocidos, un excelente perro guardián que es capaz de dar la vida por su dueño. Debido a que posee una mordida potente y que sus ataques se producen con gran velocidad, es el preferido en las peleas de perros. Debe ser socializado desde cachorro, pero aún así el dueño no debe de bajar la guardia, ya que debido a su naturaleza de protección no tendrá inhibida la secuencia del ataque y se lanzará sobre su víctima sin avisar, no la soltará y podría destrozarlo o perder la vida peleando. Gracias por ver el video, nuevamente te invito a que dejes tu like y te suscribas. No te olvides de dejar un comentario, si tienes algún pedido para un siguiente video no dudes y házmelo saber. Esto fue todo por hoy, nos vemos en la próxima. Un saludo.